Allá en la corba está Es que si pasamos de todo lo que atuve Voy a demorar un poquito Salir el otro Lo que pasa es que se calme Es que se calme Ya ponga después del túnel que ya nos acaban No les va a dar que descargar el carácter en medio de toda la vida Va Una vez más demostrarles dónde llevan la sangre Con ustedes No les va a dar que descarga ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!